¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Bajo un clima muy caldeado por los ánimos de centenares de militantes, los candidatos a alcaldes por los partidos políticos que participan en la contienda electoral en Morazán llegaron hasta las instalaciones de Canal 99, El Sol de Morazán, para iniciar el debate en el programa Perspectiva Electoral 2012, que se transmite por este medio de comunicación desde los estudios en San Francisco Gotera. Bueno, me voy muy satisfecho porque conducir un programa así requiere de muchos nervios, calmarse, tomar las cosas con calma y con paciencia, porque se puede presentar cualquier situación, como ya lo hemos visto y vivido, pero yo me voy muy satisfecho porque los participantes en el foro, nuestros invitados han sido gente que se han comportado a la altura y asimismo los que ellos invitaron también se portaron a la altura. Los candidatos llegaron acompañados por centenares de seguidores que coreando canciones alusivas a sus partidos, ondearon sus banderas y se tomaron las calles cercanas a este medio de comunicación, donde instalaron televisores para seguir desde fuera el debate de sus candidatos, 12 alcaldes por el municipio de Chilanga. El alcalde actual va a ser estar acá con ustedes compartiendo con el respaldo de esta linda gente que nos acompaña, sabemos que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la primera fuerza política de El Salvador y para mí es un orgullo ser candidato de ese orgulloso partido como es el FMLN y vamos hasta la victoria. Tenemos muchas propuestas que hacer, yo creo que el combate de las propuestas no es aquí en la calle, yo creo que va a ser en un momento oportuno para darle a conocer a nuestra gente. Estamos viniendo ya con el apoyo de nuestros simpatizantes, ya estando listos para la entrevista. Creo que sí, ya hemos hecho el plan de gobierno municipal donde nosotros vamos a presentárselo a nuestro televidente y a nuestros seguidores del partido y dispuesto a cualquier interrogante de los panelistas. A las afueras de las instalaciones de la televisora, en varias ocasiones las barras de los partidos Gana y FMLN se contrapuntearon, por lo que fue necesaria la intervención policial en la zona. Estoy contento, agradecido porque es la oportunidad de llegar a los hogares de Chilanga y decirles las propuestas que tenemos como consejo municipal y pedirles el apoyo. Pero está, estuvo en la democracia, es importante que haya este medio para dar a conocer nuestra propuesta y no venir a criticar al contrario o venir a faltarle el respeto a ambos. Gracias y mucha suerte al canal Sol TV de Morazán. No, me parece excelente, no más que decirle a nuestra querida gente que el FMLN se ha complacido, ha demostrado su cultura y eso nos parece. Aquí esta gente, yo sé que es de Chilanga, un día van a necesitar de los servicios de cualquier alcalde y por eso estamos contentos, mi gente, y que viva el FMLN. Ya hablamos de tres endeudamientos en 20 años y los proyectos se siguen lamentando. Por primera vez en la historia, en este departamento, una televisora realiza este tipo de eventos donde muchas veces se pone de manifiesto la pasión partidista y hasta el folclor de los pueblos. Pero todo este riesgo vale la pena, pues históricamente el pueblo no ha tenido espacio de opinión y participación que legítimamente se merecen, aseguraron sus organizadores. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.